Bueno, bueno mi gente, miren, así es como funcionan las tienditas en el campo. Miren, este es todo el dispensario, sería. Y por ahí tiene sus... y como no, ellos siempre, pues nosotros los del campo, nos gusta la bebida porque necesitamos limpiar el estómago, señor, ustedes saben. Y en esta ocasión me encuentro en Guñac, perteneciente al Cantón Alaoci, provincia de Chimborazo. Y aquí con mi ceñito, ¿cómo se llama ceñito? Estamos visitando su linda comunidad, ¿cómo se llama? Mi nombre es Narcisa Sánchez. ¿Qué ofrece aquí a la gente que viene? Aquí se ofrece lo poco que hay, con buena cara, buena voluntad, que es lo principal. Miren, señor, nosotros estuvimos ahí y no sabíamos, buscan una tiendita, ¿no? Y justo asomó usted, hay una tienda, sí, miren, ya nos solucionan. Ahorita ya cargamos gasolina y seguimos el recorrido. Qué bueno, qué bueno que visiten, me parece perfecto que se acuerden de la Santa Tierra y no nieguen la tierra que nos vio nacer, más que todo. No, no, nunca, nunca. Y ya pues, aquí nosotros con una rica cervecita fría, aquí con la producción, estamos esta vez tocoguña. Y señores, sigan viendo que les voy a llevar más contenido de este tipo, porque yo sé que a ustedes les gusta. Ustedes que están fuera nunca ven cositas como estas. Y pues yo, encantados señores, afortunadamente estoy de visita por aquí y quiero llevarles, quiero poner en el mapa todos estos sectores que están abandonados. La gente de aquí, ¿cómo está? Si hay gente que ha tenido que salir de aquí, de este lugarcito, fuera del país, o no hay, o todos están aquí. Muchísima gente han tenido que abandonar la Santa Tierra por la necesidad y estamos prácticamente quedando solo gente adulta y ya solos. Y no es solo este lugar, sino barrios, lugares, todo. Todo lado está por la necesidad y quieren surgir más, quieren ser alguien más en la vida, pues tienen que aventurarse, porque esa es una aventura bien grave. Claro, algunos regresan y otros no regresan, lastimosamente. Así es, ya no regresan o como dicen el dicho, se van y regresan envueltos en un ataúd. Sí, lastimosamente sí, hay muchos de esos y pues, algún mensaje quiero mandar a algunos jóvenes que apenas acaban de llegar, que no se olviden nunca de sus papás, que regresen algún día y que no desperdicien el dinero allá, o sea, algún consejo como madre, imagino que es madre, tiene hijos también. Claro, lo principal es que no se olviden porque mucha gente llega a tener dinero y es como que los papás ya no les paran mucho asunto, entonces tienen que acordarse que ellos les dio la vida y por eso están con vida y que no se olviden, así sea con un medio que puedan, pues que se acuerden de la familia, los hijos, los padres, que somos los principales. Aunque no con dinero, una llamadita, yo creo que eso les hace feliz a los papás. Así es, también ya con una llamada, ahora que todo es moderno, las videollamadas, todo, entonces uno ya se sabe muchas cosas. Así es, así es. Bueno mi gente, esta vez me tocó guña, y pues cómo no servir con una oriunda de aquí, de este sector, una cervecita. Digamos salud y nos vemos en una próxima oportunidad. Salud señores y nos vemos en una próxima oportunidad. Fue un video más para el canal. Ya saben señores que estoy en Ecuador, llevando contenido que a ustedes les gusta ver. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye.